Un muelle nuevo para Golfito y mejoras en el de Puerto Jiménez. Son proyectos que se vienen para este cantón de la zona sur del país. Están en el proceso para la realización de los estudios de suelo para determinar algunos aspectos importantes en torno a esta obra que será de gran beneficio. Primera visita de inspección, digamos, de esa obra. Como habíamos informado, la municipalidad tiene un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para reconstruir la infraestructura aeroportuaria. En este caso, los muelles de Golfito primero y algunas mejoras también al de Puerto Jiménez. Ya se ha avanzado bastante en esto. Hicieron estudios primero preliminares de los estudios que llaman de batimetría. Eso lo hicimos con la gente de CIMAT. A partir de los estudios de batimetría, ya el MOB diseñó, hizo el primer diseño de la reconstrucción de ese muelle. El alcalde de Golfito destacó que el muelle será totalmente nuevo, dejando atrás la actual estructura que ya tiene varios años. Que implica precisamente la construcción nueva. O sea, se va a demoler todo el muelle y es una construcción totalmente nueva. Y en este momento lo que se está realizando el MOB es contratando los estudios de suelos para ver las profundidades y qué tipo de pilotes debe hincar en ese nuevo proyecto. Creemos que después de toda esa parte de estudios, estaríamos gestionando los fondos con el mismo MOB, probablemente con un fideicomiso en COP también, para construir el muelle de Golfito. Esta obra tendrá un valor cercano al millón de dólares y la idea es habilitarla para que un ferry pueda atracar. Que una primera etapa tiene un costo de alrededor de un millón de dólares y deja prevista una segunda etapa, construir una rampa y los pilotes grandes para amarrar, por decirlo así, también un ferry. Nosotros hemos venido planteando que debemos dejar la infraestructura prevista para traer un ferry entre Puerto Jiménez y Golfito. Por lo tanto, lo primero para tener un ferry es tener el lugar de donde atracar este ferry. Y de ahí que el muelle de Golfito contempla una segunda etapa, la construcción de ese atraque para ferry y obviamente habría que hacerlo también del lado de Puerto Jiménez y poder contar con eso. Este nuevo muelle será de gran importancia para este cantón de la región sur del país.